Esto es lo que queda de la entrada de la muerte del campo de concentración Por aquí, creyendo que lo que iban a obtener era una ducha En realidad era la muerte en forma de gas O sea, imagínense tres personas aquí acostadas O sea, no me quiero imaginar cómo era dormir después de una larga jornada de trabajo El trabajo libera Irónicamente, con esto recibían a todos los prisioneros que entraban a este lugar Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y en este momento me encuentro en la estación de trenes de Oranienburg Aquí en Alemania, cerca del centro de Berlín, a unos 40 kilómetros Y ese pequeño recorrido que vieron hace un momento Es el camino que se toma actualmente para llegar a este sitio de aquí Y es que tan solo a 7 minutos de autobús, amigos Se encuentra un lugar espantoso de la historia de Alemania Uno de los más de 15 campos de concentración que existían en Alemania y sus alrededores Y justamente Oranienburg, que lo tenemos justo aquí Es el lugar donde llegaban todos los prisioneros que iban a este campo de concentración El campo de concentración de Sachsenhausen Para llegar a ese campo de concentración actualmente puedes tomar un bus Que te demora unos 7 minutos aproximadamente Nada como la lluvia para volver este día aún más pesado Bueno amigos, y ya hemos llegado al campo de concentración de Sachsenhausen Aunque no lo parezca Y aunque ustedes vean a mi alrededor Casas normales como esta que tengo justo aquí Justo el campo de concentración se encuentra aquí Esta es la entrada del campo de concentración Que funcionó entre 1936 y 1945 Siendo el principal objetivo de este campo de concentración Encarcelar, asesinar y esclavizar a las personas Que simplemente por su raza, por sus creencias o por su condición física Eran mandados aquí Sé que algunos de ustedes quizás están preguntando El por qué hay tantas casas cercanas a la entrada del campo de concentración Yo también me lo pregunté Y investigando me enteré que estas eran las casas de los guardias O el personal que trabajaba dentro del campo de concentración Y es increíble pensar que estas personas vivían tan cerca de este horroroso lugar O sea, niños jugaban en estas calles sin pensar quizás lo que ocurría allá adentro Particularmente amigos, siento una carga emocional muy fuerte al visitar este sitio Porque no lo visito con fines de turismo No, para nada Lo visito con fines de aprender y llevarles a ustedes esta historia Y que aprendan un poquito más acerca de todo lo que ocurrió aquí Este campo de concentración que vamos a estar visitando hoy Fue utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial Aquí como les dije se encargaban de exterminar y esclavizar a las personas Que para ellos representaban una amenaza O que simplemente no cumplían con el ideal de lo que ellos llamaban la raza aria Y es que aquí eran traídos judíos, gitanos, homosexuales O incluso personas con alguna discapacidad Personas que para los nazis no tenían ningún valor Aquí tenemos apenas entramos las maquetas de todo el lugar De cómo se dividía para que ustedes vean la dimensión del lugar amigos Para que entiendan un poco mejor de qué tan grande era este lugar de aquí Tengan en cuenta que Central Park tiene 340 hectáreas aproximadamente Y el campo de concentración en el que nos encontramos en este momento Contaba con 400 hectáreas Así de grande era este lugar Y vean este detalle Y es que justo aquí amigos Justo aquí está la chimenea Donde quemaban los cuerpos Y posteriormente fue construida una cámara de gas Donde podían morir al mismo tiempo hasta 30 personas Y es que amigos Este era un campo de concentración Es decir Aquí no se exterminaba O no estaba diseñado Para exterminar en masa A los judíos A los gitanos A todas las personas que traían a este lugar Y esa es la diferencia que tiene con los campos de exterminio Donde allí sí iban exclusivamente las personas que iban a ser asesinadas Porque no era de ninguna utilidad para los nazis En esos campos de exterminio Como por ejemplo Auschwitz Podían asesinar por jornadas hasta miles de personas En este campo de concentración por jornada Asesinaban a unas 30 personas Por lo que Sachsenhausen era un campo de trabajo Aquí venían las personas que para los nazis podían trabajar Obviamente todos tenían el temor de ser asesinados Y es que aquí murieron alrededor de entre 20.000 a 50.000 personas en 9 años Bueno y justo lo que tengo detrás de mí Toda esta zona de acá Eran los antiguos cuarteles de la SS Y actualmente siguen en funcionamiento por parte de la policía En este cartel que justo está allí Colocaron un artículo actual de la ley federal alemana Que dice La dignidad humana será inviolable Para respetarla y protegerla Será el deber de toda autoridad del estado La verdad es que me sorprende que esas instalaciones estén en uso todavía A pesar de todo lo que se vivió en este lugar A pesar de quienes fueron los que utilizaron anteriormente ese lugar Y el motivo por el cual se construyó Algo que no dejo de pensar cada vez que veo un edificio con estos ladrillos Es pensar que esto fue construido Estos ladrillos fueron hechos por las personas que mantuvieron aquí Encerradas con miedo a ser asesinadas en cualquier momento Esto lo pudo haber hecho cualquiera de esos más de 50.000 prisioneros Que fueron asesinados en este lugar La entrada que acabamos de pasar es la entrada principal al campo de concentración Y justo en esa puerta se puede leer un mensaje que dice así En alemán sería algo así como Arbei my frei Que significa El trabajo libera Irónicamente con esto recibían a todos los prisioneros que entraban a este lugar Y lo más irónico de todo Es que los prisioneros ni siquiera llegaban a algunos a pisar el campo Porque si les encontraban tan solo una pieza de pan Antes de entrar al lugar Los podían asesinar allí mismo Quiero que vean cómo estaba custodiado el muro Fíjense la entramada red de alambre de púas Además tienen más alambre allá Una barrera de alambre que estaba electrificada totalmente Y algo que solía ocurrir precisamente con esa alambrada eléctrica Es que muchos prisioneros optaban por suicidarse Porque no aguantaban las condiciones de vivir aquí Todo este lugar que tenemos aquí justo acá Que era la plaza de revista Aquí solían permanecer los prisioneros por horas Horas ahí parados Y si faltaba un solo prisionero Eran castigados acá durante muchísimo tiempo Con lluvia, con sol, con frío Dependiendo de la época Hasta que ese único prisionero era conseguido De esa manera los castigaban para que evitaran escaparse En este terreno que tenemos aquí enfrente Eran donde estaban ubicadas En estos rectángulos de acá Las barracas donde ellos dormían Solamente ahora quedan en pie Aquellas de allá en la parte del campo pequeño Que ya vamos a ir a verlas En total habían 68 barracas Y todas quedaban alrededor del patio de revista Justo ahora los voy a llevar A las barracas que aún quedan en pie La número 38 y la número 39 Y aquí era donde permanecían Los judíos prisioneros en este campo Aquí dormían Y ya van a ver bajo qué condiciones Como ustedes pueden ver Las barracas eran construidas de madera Totalmente Las ventanas también eran de madera Pero a pesar de que eran construidas En base a madera Eran tan bien herméticas Estaban tan bien selladas Que los prisioneros llegaron a quejarse De que les faltaba el aire ahí adentro Bueno nada más entrando Conseguimos las letrinas Que usaban los prisioneros A las cuales tenían acceso Muy pero muy rápido Fíjense este lugar Solo le eran permitido utilizarlo Dos veces al día En las mañanas y en la noche Y en pocos casos En alguna jornada de trabajo Aquí amigos Era donde ellos comían Los pocos alimentos que recibían Fíjense Aquí estaban los bancos Las mesas Bueno esto que les voy a contar Es algo un poco perturbador Y es que amigos Aquí tenemos un bol ¿Verdad? Como una taza para comer Y una cucharilla Esto amigos Era lo más preciado Que tenían los prisioneros Dentro de este lugar El que no tenía Su bol Y su cucharilla No comía Porque ellos tenían Una ración de comida Diaria Donde les daban Un litro de sopa 300 gramos de pan Y un poco de papa Y para el prisionero Que no tuviese esto No lo recibía Así que esto se volvió La cosa más valiosa Del mundo Para los prisioneros Quiero que entiendan Algo de este lugar Esto estaba diseñado Para albergar Alrededor de 150 personas Pero Obviamente metían Muchísimos más Tanto así Que en las camas Podían dormir Hasta 3 o 4 prisioneros Juntos Se acomodaban En esas camas Que ya les voy a enseñar Pero aquí están Todas las literas Que utilizaban A veces A veces Habían prisioneros Hasta durmiendo acá Entonces si algún prisionero Se le ocurría Ir al baño En la noche Podía perder su puesto Allí Me puse aquí Para que ustedes vean El tamaño La dimensión del tamaño En relación A mi cuerpo Fíjense que yo O sea La cama El ancho de la cama Es prácticamente El largo de mi brazo Imagínense Tener que dormir aquí 3 personas O sea No me quiero imaginar Cómo era dormir Después de una larga jornada De trabajo Y en vez de descansar Yo creo que preferían Estar allá afuera Aquí podían estar Hasta 8 a 10 personas Al mismo tiempo Lavándose Esto amigos Era un ejemplo De los uniformes Que utilizaban los prisioneros Y la emblemática estrella Que les hacían usar A los judíos Este era el número De identificación Que le colocaban A los prisioneros Como ya les dije Esto era un campo De concentración Para trabajar Y aquí obligaban A muchos prisioneros Justo por donde Estoy caminando En este momento En este terreno irregular Obligaban a marchar A los prisioneros Para probar Las botas Que se hacían En la industria De piel alemana Imagínense Tener que marchar A paso de militar Durante horas En este tipo De terreno Con unas botas Que normalmente No eran de tu tamaño Que causaban heridas Que además Tenían que tener Peso encima Y aunque ustedes No lo crean En este lugar En este campo De concentración Siendo ya una prisión Para muchas personas Porque ellos No podían salir de aquí Existía dentro Del propio campo Una prisión Y es justo Lo que vamos a ver Que era utilizada Mayormente Para encerrar A prisioneros importantes Como por ejemplo Personas que ya tenían Un cargo militar Antes Y era aquí Donde ellos Cumplían con sus penas No sé si lo logren notar Pero antiguamente La prisión Era en forma de T Estaba un ala allí Otra ala Que corría por acá Y la que aún queda en pie Es esta de acá Es curioso ver Esta parte de la prisión Donde algunas celdas Simplemente tenían Tapada la ventana Yo me supongo Que era una especie De castigo Para los prisioneros Que estaban dentro De esa particular celda Esto es parte De los cimientos Que quedaron De las áreas Destruidas De la prisión Y aquí estaban Ubicadas en un momento Todas las celdas Donde encerraban A los prisioneros Aquí podemos ver Una de las torres De vigilancia Que custodiaban La prisión En este momento Estamos pasando Por lo que fue La fosa de fusilamiento No era uno De los métodos Más utilizados Por los nazis Para asesinar En este campo De concentración Debido a la carga Emocional Que a veces Les causaba A las personas Encargadas De hacer tales fusilamientos Justamente este camino Que estoy recorriendo Era el camino De la muerte Que llevaba A muchos prisioneros A ser ejecutados Por los soldados Nazis De la SS La verdad No me quiero imaginar Cómo habrá sido Esos momentos Amigos Justo caminando Por acá Sabiendo que iban a ser Tus últimos momentos De vida Esto es lo que queda De la entrada De la muerte Del campo de concentración Creyendo que lo que iban a obtener Era una ducha En realidad Era la muerte En forma de gas Y es que por allí Se encontraba la puerta Que daba acceso A las cámaras de gas Uno de los métodos Más utilizados Por los nazis Para exterminar A los prisioneros De los campos De concentración Y exterminación Esto que ustedes Están viendo acá Son los restos De lo que alguna vez Fueron los hornos Crematorios Donde quemaban Los cuerpos De las personas Asesinadas En el campo De concentración Ya sea Por fusilamiento Por cámara de gas O por cualquier Otro método Y es que justo Donde estaban ubicados Esos hornos Se erguía aquí La chimenea Donde eran expulsados Los gases De la cremación De los prisioneros Asesinados Justo esa fotografía Que vieron Fue tomada En este lugar Allí Era donde se encontraban Las cámaras de gas La chimenea De los hornos Y aquí justo Estaba la franja De fusilamiento Y allí Fueron encontradas Las cenizas Es así como lucían Las cámaras de gas Fíjense que hacía Representación A una ducha Pero en realidad No era una ducha Precisamente de agua Lo que les daban Este edificio Que estamos viendo Justo acá Era lo que servía De morgue En su momento Esta era la entrada Por donde bajaban A los cadáveres No vayan a creer Que todas las personas Que fueron asesinadas En este campo De concentración Les era hecha Una autopsia No Eso era únicamente Para las personas Que los médicos De las SS Consideraban Que tenían Una anatomía Diferente O una característica Especial Para poder hacer Dicha autopsia Y de esa manera Poder ser analizados Entre el edificio Que vimos hace un momento De la morgue Y este que tenemos Justo aquí Existía un burdel Dentro del campo De concentración Donde obviamente Las mujeres Eran reclusas Que venían Desde otros campos Y mayormente Era utilizado Por los oficiales De las SS Además De algunos prisioneros Que tenían Ciertos beneficios Otra cosa Que existió Dentro del propio Campo de concentración Fue un casino Obviamente Era utilizado También por los oficiales De las SS Seguramente Para pasar Un buen rato Después de unas jornadas Largas de trabajo Torturando A los prisioneros Que aquí estaban Y olvidar un poco Todo aquello Bueno Y este ha sido El recorrido Por el campo De concentración En este momento Vamos a hacer algo Que muchas personas Deseaban con toda su alma Poder hacer Y nunca lo lograron Y fue salir Por estas puertas Donde los recibía Este irónico Mensaje De que el trabajo Libera Hemos llegado Hasta el final Del recorrido Amigos Esperando que este video Sea una ayuda Para demostrar Los estragos De la guerra Para demostrar Que separarnos Por cualquier motivo No trae nada bueno Ni para la víctima Ni para el victimario Porque como saben A los nazis No les fue tampoco Nada bien Porque en algún momento Todo lo que se levantó Vuelve a caer Espero que algún día La humanidad Sepa entender Eso Que todos somos Humanos No tenemos Por qué separarnos Dividirnos Por ningún motivo Todos estamos aquí Por el mismo propósito Y creo que hasta que no Entendamos eso Van a seguir ocurriendo Este tipo de cosas Amigos No olviden suscribirse A mi canal de YouTube Si aún no lo están Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo Amigos Desde aquí Desde el campo de concentración De Sachsenhausen Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere ¡Suscríbete!